Hola queridos seguidores. Bienvenido a nuestro canal. No olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para ser el primero en enterarte de nuevos videos. Estimados seguidores, si quieren saber más sobre Eversign, no olviden activar las notificaciones. Mira nuestros videos hasta el final. Por favor, permanezca atento a nuestro canal. Puedes apoyar nuestro can yamanal activando el botón unirse. Gracias. Eversign, quien dio a conocer su nombre a las masas con el personaje de Reyyan que interpretó en la serie de televisión Merkai, fue aplaudida por su actuación en la serie Epic. El famoso jugador, quien se casó con el famoso basquetbolista Cedi Osman, cambió su imagen para su nuevo proyecto. La versión final de Eversign se comparó con el nombre de estrella de Yersin Sam, Aydan Sener. La famosa actriz Eversign dio a conocer su nombre a grandes masas con la serie de televisión Merkai, en la que compartió el papel principal con Akhna Knozu. La famosa actriz, que dio vida al personaje de Akht en la épica serie, se sentó en la mesa de bodas con Fedi Osman en los últimos meses. Eversign, quien se prepara para regresar a las pantallas con su nuevo proyecto, cambio de imagen. Eversign, quien ha estado viviendo en Estados Unidos con su esposa Fedi Osman por un tiempo, saltó a la palestra con sus reclamos estéticos. La famosa actriz que se cortó el cequillo compartió su última versión desde su cuenta de redes sociales con 4,2 millones de seguidores. La versión final de la famosa actriz Eversign fue comparada con la estrella de Yersin Sam, Aydan Sener. Queridos amigos que muestran amor por Eversign, se lo transmitiremos a ustedes, nuestros valiosos seguidores, a medida que recibamos noticias sobre nuestros jugadores. Estén atentos para acceder al instante a las últimas noticias. Suscríbete a nuestro canal y comparte el video. Para ser el primero en mirar, esté al tanto de los nuevos videos activando las notificaciones. Manténgase saludable. Adiós.